Este es el contestador de Lidia y Dima. En este momento no te podemos atender porque estamos viviendo y viajando en nuestra caravana por Europa. Si quieres estar en contacto con nosotros y seguir nuestras aventuras, por favor déjanos un mensaje aquí. Me bajó. Está muy fría. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es más difícil aquí! Te lo juro que es más difícil aquí, que no hay nada. Ahí hay sitio donde poner el pie. Ok. Sí, tu jaqueta está todo el día en el suelo. ¡Vamos! 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 Enrique Recibe Hemos empezado el día viajando Haciendo la compra Y ahora vamos al siguiente destino Hoy es día de tareas Domésticas, tenemos que hacer muchas lavadoras Y nada más ¿Está bueno? ¿Está bien? Es una aventura para hacer la lavadora Acabamos de entrar en Hungría Y nos está recordando un montón a... Bulgaria ¿Verdad? Sí, todo La... La... ¿La carretera? La carretera Las casas Todo Vamos a ver Si nos sorprende Tengo muchos tips para ti Es genial, pero es increíble Es perfecto Solo vinimos Sí, pero lo cool es que Cuando estábamos conduciendo Y te dije que esto es lo mejor Si tienes algunos locales Lo que estaba hablando Y luego viniste como un ángel Lo que sucedió conmigo muchas veces En tantos lugares Como alguien me ayudó Es increíble Porque cuando... Yo viajo solo Y cuando tú viajas No tienes nada Ya No smartphones No Google Maps Y yo viajo un año así Así que puedes entender Lo que... Lo que pasa Lo que pasa Tien La carretera Lo que pasa Lo que pasa Quedado No Escove 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 ¿Qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.